Hola, buenas para todos y todas los que nos escuchan desde donde nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo episodio de este tu podcast, buscando la felicidad. Les habla Lisette Vanessa y hoy hablaremos sobre la culpa. Como siempre, primero veamos el significado de esta. La culpa es un sentimiento generado por nosotros mismos en base a las referencias internas que tenemos sobre lo que está bien y lo que está mal. Es un sentimiento que parte de una comparación de lo que hemos hecho con lo que podríamos haber hecho mejor, según nuestra escala de valores. Cuanto más exigente sea, sea yo, con esta escala de valores mayor serán las probabilidades de que nos sintamos culpables. La culpa no debe paralizarte. Hay que hacer un proceso de reflexión que nos permita olvidarla, que entendamos que hemos aprendido algo de ello, que podemos emprender acciones de reparación si es posible, que en definitiva seguimos avanzando siendo más sabios y mejor personas. Sigmund Freud señaló en su momento que pocas dimensiones eran tan complejas para aceptar como este estado. De ahí que alcancemos toda una serie de mecanismos de defensa para no afrontarla como se merece y que derivemos en muchas ocasiones en situaciones donde la ansiedad y la angustia acaban haciendo hueco en el bienestar. Hay tres componentes de la culpa. El ciclo de la culpa se alimenta de tres dimensiones básicas. Falta de autoaceptación, vergüenza y malestar. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, en el día a día todo acto nos llevará a ese punto donde reside este sentimiento, el sentimiento de culpa. Todo pensamiento, toda dinámica en la que estemos inmersos acabará orillando en esa herida interna que no reparamos o afrontamos como es debido. La falta de aceptación hacia nosotros mismos y esa visión crítica nos va a dejar carcomiendo de manera inevitable. Más tarde aparecerá la vergüenza, que no es más que el rechazo hacia la propia persona. Estos dos componentes intensifican en el día a día un mayor malestar de éste. Los tipos de culpa Hay cuatro tipos de sentimiento de culpabilidad. El primero, el sentimiento de culpa reflexiva. Este está ligado a la evaluación cognitiva de que no se ha estado a la altura del ideal del yo y de los valores a los que la persona se ha adherido y que ha internalizado. En esta culpa no sólo está la preocupación por las consecuencias de sus propias acciones, ni sólo la empatía hacia el otro por el daño que le ha causado. Este tipo de culpa presupone capacidades cognitivas e introspectivas por parte del individuo. Una emoción que podríamos decir constructiva y no destructiva. Contempla una orientación hacia los demás. Sentimiento de culpa irracional. Puede ser de tipo consciente o inconsciente. En el primer caso, la persona es capaz de enfocar una o más acciones que ha realizado e imaginar haber decepcionado al otro o haber dañado. De alguna manera la relación con él. En el caso de ser inconsciente, la persona podría sentirse culpable y pensar que es indigno sin saber exactamente las razones. El sentimiento de culpa patológico. Este está ligado a una culpa irracional. que lleva consigo una angustia que lleva al sujeto. Es un sentimiento de culpabilidad neurótico, inmediato y destructivo. La autocrítica individual se desencadena en la persona por la convicción de no haber estado a la altura de las expectativas. Sentimiento de culpa saludable. Es una emoción moral útil también para el desarrollo social del individuo, que así se da cuenta de sus propios fracasos y de sus propias responsabilidades. El sentimiento de culpa puro, por así decirlo, es decir, no mezclado con la vergüenza o con otros sentimientos, conduce a muchos comportamientos constructivos de redención, impulsando proactivamente a la persona a madurar hacia el ideal del yo. Esta emoción ayudaría a tener comportamientos futuros mucho más morales, protegerse de posibles transgresiones, poder reparar si se ha cometido un error y asumir responsabilidades. Los tips. El primero. Poner distancia de personas que no dudan en alimentar el sentimiento de culpa sobre nosotros. Hay individuos con una habilidad especial para bregar nuestra ansiedad, para desgastarnos y para vulnerar nuestra autoestima. Dos. Ejercicios mentales de relativización del conflicto. Mediante esta técnica aprendemos a visualizar la situación desde un prisma externo, ahí donde controlar las emociones y tener una mayor sensación de control. Tercero. Liberarse del sentido obsesivo de responsabilidad. El escritor Fyodor Dostoyevsky asegura que es culpa mía, culpa mía personal si el mundo va mal. Este atormentado autor en cuyas obras se desvela un gran valor psicológico dio con esta frase la clave principal para no sentirse culpable por todo. La persona quejada de culpa constante debe aprender a aceptar el mundo tal como es independientemente de como quiere que sea. La conclusión. La culpa no debe detenerte, hay que hacer un proceso de reflexión que nos permita olvidarla, que entendamos que hemos aprendido algo de ella, que podemos emprender acciones de reparación si es posible, que en definitiva seguimos avanzando siendo muchos más sabios y mejor persona. Debemos saber identificar sus causas, pero también que éstas no sean homogéneas, dado que el sentimiento de culpa está profundamente relacionado con la escala de valores personales, producto de la educación recibida, no todos experimentaremos culpa ante las mismas cosas y no toda culpa tiene un origen necesariamente reprobable. Por tanto, es fácil caer ante este sentimiento de culpabilidad que choque con la biología propia de las personas o sus intereses universales. Bueno, esto es todo por este capítulo. Recuerden activar la campanita de notificaciones de aquí de Spotify, de YouTube, que también estamos allí. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales y déjenos sus comentarios al respecto de este episodio y, por qué no, su experiencia con la culpa. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, hasta la próxima semana y recuerden siempre ser felices. ¡Gracias!